Nosotros llegamos a la idea de crear esta empresa gracias a que un día Elena y yo conocimos a una persona en que venía de un país conflictivo, tanto religiosamente como cultural, como es Palestina. Nuestra aplicación es un servicio en el que nosotros ayudamos a una persona recién llegada de un país, de países en conflicto, que quiere venir aquí en busca de otra vez encontrar su estabilidad económica o ya sea social y familiar y en ello lo que hacemos es darles ayuda para seguir o emprender con su negocio.